Desde las seis y media de esta tarde se reúne en Zaragoza el Consejo Ciudadano de Podemos. En él se está hablando de la postura que tomará la formación morada de cara a los presupuestos de Aragón. Podemos decide hoy si acepta la propuesta del PSOE y vuelve o no a la negociación. Susana Marina, ¿sabemos algo nuevo? Pues miembros del Consejo Ciudadanos de Podemos, junto con el equipo de presupuestos de la formación morada, continúan reunidos, llevan más de dos horas y la reunión se prevé larga porque están analizando punto por punto la situación y los avances del proceso de negociación para ver si deciden aprobar o no la toma en consideración de los presupuestos. Ahora el escollo con el PSOE se centra en la escuela concertada. Podemos insiste en que se quiere proteger a la escuela pública y pide que no se renueven los convenios con la escuela concertada en 28 unidades. El PSOE lo quiere reducir a 10. Además, el propio presidente Javier Lambán, esta misma mañana, en declaraciones, ha querido dejar claro la apuesta del gobierno aragonés por la escuela pública porque ha dicho, ha puesto como ejemplo, que se ha aumentado el número de profesores y que se van a construir nuevas infraestructuras educativas si finalmente hay presupuestos. Como decimos, continúan reunidos aquí desde hace más de dos horas y la reunión de Podemos se prevé que sea extensa. El Consejo Ciudadano de Podemos lleva más de dos horas debatiendo la última propuesta del gobierno de Aragón. El principal punto de conflicto, la escuela concertada. Para la formación morada hay 31 aulas públicas en peligro de desaparecer y plantean anular los conciertos en 28 de ellas. Para el PSOE bastaría con suprimir 10. No se trata de cancelar vías de la educación concertada, sino que se trata de proteger el modelo público. Nosotros defendemos la escuela pública y de calidad y el Partido Socialista parece defender un modelo diferente. Pero Lambán insiste en la defensa de su ejecutivo por la escuela pública. Muestra de Iyodite son los 800 nuevos profesores contratados o la continuidad de varias escuelas rurales. Hemos empezado a hacer colegios, hemos empezado a hacer institutos. Este año, si se aprueba el presupuesto, acometeremos 15 infraestructuras educativas nuevas. Por tanto, no tenemos nada que demostrar en cuanto a nuestra defensa y nuestro compromiso de la escuela pública. Aunque la situación se pueda desbloquear esta tarde, todavía habrá que esperar a que el proyecto de presupuestos se registre en las Cortes, porque el Ejecutivo deberá incluir las nuevas aportaciones de Podemos. Lo que sí conoceremos esta semana es la fecha para aprobar el techo de gasto, un paso previo a la tramitación de las cuentas.